Música Buenas chicos y chicas, este vídeo yo creo que debería hasta bajar la voz El otro día, no sé en qué vídeo exactamente, estuvimos hablando de dolor crónico y de cómo intentar lidiar con él Y uno de los grandes problemas que tenemos, la gente que convivimos con dolor en nuestro día a día Es lograr conciliar el sueño por la noche Y os lo digo en serio, es que llegas tan agotada que te cuesta la vida conciliarlo Por mucho que tomes relajantes musculares, por mucho que tomes medicación para intentar paliar ese dolor Llegas con ansiedad, llegas con mucho estrés del día No consigues conciliarlo Entonces pues bueno, todo peor aún más ¿Qué ocurre? Que lo vas enlazando Te vas metiendo en un bucle Te levantas cansada porque no has podido dormir Es otro día más Vuelves por la noche más agotada aún Y no sales nunca de esa espiral Y si es verdad Que yo hace mucho Que tengo un truquillo Bueno, pues porque me gusta A mí me encanta, por ejemplo, el sonido de la lluvia O sea, yo llueve y es que me entra una modorra Vamos, como a los niños chicos cuando les das un chupete Yo he oído llover o el sonido del viento Y me cojo una manteja, me hago un ovillo Y me puedo quedar dormido en cero coma Bueno Pues al final cada uno conoce pues los dolores Los, perdón, dolores no, también También los conocemos Los sonidos que nos relajan Olores que te relajan Colores que te relajan Y bueno, pues yo vengo a deciros que Que porque no ponemos todo eso en práctica A ver qué pasa A mí me funciona Pero quiero que lo probéis vosotros Como es un vídeo un poco raro Y no a todo el mundo le va a gustar Y imagino que todo el mundo tendrá problemas para dormir ni nada Pues tampoco es cosa de decir Venga, todo el mundo a chuparse aquí un vídeo De cómo lograr relajarnos y conciliar el sueño Simplemente la teoría El que quiera que la vea y el que no Pero luego sí que me he preparado un vídeo En el que he mezclado Pues sonidos De la naturaleza De música clásica suave Cosas que a mí me Estimulan un poco a que A que te calmes A que dejes un poquito la ansiedad A que te relajes Y a que el sueño venga Bienvenido seas Sueño Que me calmas Y que al final haces que me levante más descansada Y con un poquito más de fuerza Para el día siguiente Y lo quiero compartir con vosotros Esta semana ha tardado un poquillo más en subir un vídeo Porque me he estado un poco documentando A ver, entre tú y yo tomando un café Pues te lo cuento así como me sale Pero quería que supierais que hay estudios Hechos por científicos Constatados Que dicen que sí Que esto es real Y que funciona Que todo el que sea escéptico Te pido Que sigas estos consejos Y lo pruebes ¿Y ahora qué pasa? Bueno, he leído por ahí Que hay una serie de científicos Que, bueno, sabéis que muchos experimentan con ratones Con diferentes dolencias y diferentes historias Bueno Pues han constatado que hay una terapia combinada Que se basa en una pieza de Mozart Y un medicamento analgésico Dependiendo del dolor Pues será más o menos potente Y lo califican que podría ser el futuro más placentero para el dolor Ahí es, na Déjate tú de hincharte a pastillas por la noche Que esta gente dice Que te pones una música Y te tomas una analgesia Que probablemente no sea Ni la mitad del doble De la que nos tomamos habitualmente para dormir Y logras conciliar el sueño Eh, cuidado Cuidado Que esto es importante Hay unos investigadores de la Universidad de Utah Que, bueno Que descubrieron Que el tándem Mozart Ibuprofeno en este caso Mejoró los resultados analgésicos En un modelo de ratón Con dolor inflamatorio En más del 90% Pero eso constatado además Bien Sabemos que hay estudios que lo avalan Lo mismo que hay estudios que dicen Que determinados aceites esenciales Imagino que quien más y quien menos Tenemos en casa un Un difusor de aromas O un humidificador Al final cuando tenemos hijos Y han sido pequeños Pues siempre Cuando están a catarray Yo sabes que Poner un humidificador en la habitación Un ratito antes Hace que el ambiente esté más húmedo Y para ellos sea más fácil respirar Bueno pues también El aceite de lavanda Es bueno Pues como Quien no asocia el aceite de lavanda A relajarte A respirar A olor a campo Lo mismo Que anteriormente os he dicho Hay estudios que dicen Que el aceite esencial de lavanda Calma las células nerviosas Y la actividad neurotransmisora Del cerebro O sea que no es que Ay que me gusta este olor Es que te gusta Pero porque hay una conexión Entre ese olor Y la relajación De esas células En nuestro cerebro Y eso Lo han probado Gente que sabe de todo esto Entonces os propongo eso Si no tenéis aceite de lavanda Pues que os hagáis con él En cualquier herboristería O que probéis Yo os lo lanzo Y si os funciona Porfa decírmelo Es que parece que os da miedo Escribir No me contáis nada Probarlo Cuarto oscuro Que no haga demasiado calor Bueno hay gente que a lo mejor El cuarto oscuro no Pues poner unas velas Mira tengo patos Los que digáis Vaya mira una vela Y que se me prenda la cortina Escuchar que los chinos Hay velas que son de pilas Y tienen el mismo efecto Que una vela de verdad Es que tengo en mi habitación Y eso mola muchísimo Ponte unas velillas esas Una luz tenue Humidificador O ambientador de esencias Con aceites esenciales de lavanda Y te voy a dejar Un trocito De unas composiciones Que estimulan E inducen Al sueño A que tu cuerpo Poco a poco se relaje Y poco a poco La ansiedad Y el estrés Que por uno U otro motivo Hemos ido Acarreando durante todo el día Lo vayas dejando Concéntrate en esa música En esos olores Deja tu mente libre Y me dices que tal Te voy a dejar un trocito Pero voy a poner otro vídeo Con un montón de horas Para que si os funciona Oye Dale Déjalo ahí Y duérmete En algún momento Digo yo que se parará Cuando acabe Claro No te preocupes Dejalo enchufado Por si te quedas en carga El móvil Hazme caso A mí me funciona No voy a decir algo Que no sea así O sea Yo Lo he probado Me relaja muchísimo Pero muchísimo Y es que eso se agradece Os lo dejo ¿Vale? Espero que te guste Ya me contarás Si aún no estás suscrito Suscríbete Porque Vamos a ir probando Diferentes cosas ¿Vale? Y bueno Pues Haremos diferentes cosas A ver qué os parece Decidme si os ha gustado Este vídeo Si Si queréis que probemos Cosas en esta línea Que funciona Trucos que funcionan Para O que a mí no funcionan Para ayudarme O Para dormir O para relajarme Para quitar ansiedad Lo que sea Ir diciéndome ¿Vale? Que no me No me preocupa Prepararme Un vídeo Y mostrarlo Que paséis Buenas noches Hasta mañana No me preocupa No me preocupa No me preocupa No me preocupa